Bueno, pues la verdad es que fueron muy buenas, estábamos muy contentos de la victoria, pero siempre con los pies en el suelo, que sabemos que todos los partidos en esta liga son muy difíciles y que el domingo por la mañana nos tocaba un rival muy fuerte y ya pensando en Orense. El Berogán disfrutamos mucho en el viaje, pero ahora ya pensar en Orense. La verdad es que estuvimos muy bien, jugamos mucho en equipo y pasándonos muy bien el balón. Sí que es verdad que tuvimos un alto porcentaje los tíos de tres y eso, pero yo creo que eso es fruto también de cómo entrenamos, de cómo estamos entrenando cada día a día y bueno, y a seguir trabajando. Pues la verdad es que sabemos que va a ser un rival muy duro desde el minuto uno y bueno, y estamos trabajando viendo sus puntos débiles y tal y intentando saber cómo les podemos atacar y bueno, yo creo que va a ser un partido muy duro y os quiero animar a todos a que nos vengáis a apoyar el domingo por la mañana a las 12. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!